bien bien un poco atareados buenos días profe hola buenos días este cine me imagino pero ni hablar así nos tocó ahora entonces a trabajar en ello hola buenos días muy bien si les parece vamos a comenzar bueno antes permítanme ver cuántos y cuántos se conectaron 17 muy bien si les parece vamos a esperar dos minutos más a que el resto de la clase se conecte o la mayoría y enseguida comenzamos y 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 le Gracias. Bien, por lo visto todavía están de fin de semana con sus compañeros. Vamos a iniciar. Permítanme iniciar la grabación, por favor. Muy bien, estuvimos conversando la clase anterior del modelo belga y del modelo alemán sobre colonización. Sin embargo, no terminamos el modelo alemán. Únicamente establecimos el contexto a partir del cual se empezó a gestar esta idea de colonizar África. Y veíamos cómo Alemania primero ocurre la unificación en 1870, se forma el imperio en el 71 y a partir de ahí es cuando vemos con un mayor ímpetu, digamos, la presencia alemana en África. Y decíamos cómo, aún bajo sus circunstancias de Nación Nueva, tuvo la capacidad de llamar a todos los demás países involucrados en el continente africano a través de la conferencia de Berlín del 84-85. Y definir las fronteras no geográficas, pero sí comerciales, por lo menos en un primer instante. Y definir más o menos qué territorios le pertenecían a cada quien. Todavía es un intento tímido de organización que no se va a concretar sino hasta la década siguiente. Pero por lo menos aquí las líneas de comercio se van a establecer. Entonces, digamos que aún con sus circunstancias de nación relativamente nueva, nación unificada, quiero decir, el imperio alemán pudo convocar a esta conferencia de Berlín. Entonces vamos a terminar de revisar la presencia alemana o el modelo alemán para después entrar con Gran Bretaña. Muy bien, decíamos que desde 1884, justo antes de convocar a la conferencia de Berlín, Alemania ya había tenido cierta presencia en el continente africano, especialmente en la zona occidental, en la cual había presentado su iniciativa, por llamarlo de alguna forma, de un protectorado. Es decir, de una región que no estaba oficialmente adscrita a su administración, pero que de alguna manera apoyaba, vigilaba o como le querramos llamar. Obviamente para obtener el provecho económico y no quedarse atrás en el reparto colonial, pero que de alguna manera estaban en una especie de situación ambigua. Eran o no colonia es lo que de alguna manera se cuestionaban en el momento. Por eso es que va a tener tanta importancia la conferencia definir la situación de los territorios. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que en esa conferencia al rey Leopoldo II de Bélgica se le otorgó el Congo como propiedad privada, pero a la vez era un estado neutral y autónomo. Entonces tenía esta categoría muy, también muy ambigua. Bueno, algo similar pasó con Alemania, que se le otorga o se le posibilita entrar a África a través de protectorados. Entonces, si se fijan, cada lo que permite la conferencia de Berlín es establecer no solo delimitaciones comerciales, sino también categorías, pues a lo mejor no administrativas, pero sí de dominación muy particulares. Entonces, desde estos territorios coloniales franceses que estuvimos viendo al principio, esta posesión privada, estado neutral, belga y ahora protectorados alemanes, entonces coexisten en un mismo espacio diferentes formas de organizar el territorio y de dominación económica. Entonces, más importante que la definición de fronteras geográficas o comerciales, me parece que le podríamos dar otro sentido a la conferencia de Berlín, es decir, de permitir y como poder aglutinar diferentes formas, insisto, de administración del territorio, que a la larga es lo que va a dar fisonomía a cada uno de los estados modernos africanos. Entonces, si pueden notar, se darán cuenta que cada uno de estos estados o regiones va a tener un perfil muy diferente respecto a los otros, porque en la conferencia de Berlín no se establece un modelo a seguir para el colonialismo. Lo único que hizo era hacer que se respetaran las presencias europeas en el continente, una formalidad más que otra cosa, para evitar mayores conflictos, pero también surgió la multiplicidad de formas, no de gobierno necesariamente, pero al menos sí de administración o de dominación en el territorio. Entonces, si lo vemos en un perfil un poco más amplio, más extenso, nos daremos cuenta de eso. Y cuando revisemos el caso británico, ahondaremos al respecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la lógica de estos protectorados? Bueno, en una primera instancia debían fungir como posesiones estratégicas para posibles inversiones privadas. Al gobierno alemán, por lo menos en este primer momento de la década de los 80 del siglo XIX, no le interesaba patrocinar un crecimiento exponencial de Alemania a partir de lo que pudieran obtener en África. Es decir, no querían sacar provecho directamente porque eso implicaba muchos recursos, mucha estrategia que requerían primero para organizar su propio imperio. Que insisto, llevaba 10, 15 años existiendo apenas. Entonces, requerían de estos recursos, pero destinados en Europa, no en África. Por eso, únicamente tenían, si pueden notar en el mapa, regiones muy específicas, relativamente distanciadas, pero creían que eran muy significativas desde el punto de vista estratégico, con salida hacia el Atlántico y con salida hacia el Índico. Entonces, era más que eso, tener posiciones geográficas atractivas para que las compañías privadas, como las compañías comerciales, pudieran acercarse y fueran ellos los responsables de explotar económicamente África, no directamente el gobierno. Sin embargo, para que esta situación prosperara, el gobierno tampoco podía dejar así nada más el territorio. Aparte de que se lo podían ganar las otras potencias, pues no era seguro, digamos, que otras compañías o compañías privadas se introdujeran en un terreno todavía incierto. Por eso, el gobierno alemán instaló un sistema de fuerzas policiales formadas a partir de los nativos, de las zonas respectivas, para de esta manera apoyar las compañías comerciales. Entonces, esto tenía un doble propósito, no solo ayudar a las compañías comerciales a que realizaran sus actividades, sino también a incorporar a la vida colonial o a la vida alemana, hasta cierto punto, o a la administración alemana a la cotidianidad, ¿no? Entonces, aprovecharon en este sentido los recursos humanos y los ampliaron como fuerzas policiales. Entonces, tenía, digamos, este doble propósito. De esa manera, me parece a mí, por la interpretación que podemos hacer, que entonces no iban a los nativos a sentirse excluidos y de alguna manera se iban a sentir también con una especie de deber hacia el gobierno alemán por darles cabida en su estructura, ¿sí? Sobre todo si revisamos lo que estaba pasando en el Congo, lo tratamos allá, pues aquí era una situación un poco más benévola, ¿no? O era ser rebelde y que te cortaran las manos como en el Congo belga, o incorporarte a las fuerzas alemanas policiales. Entonces, vemos que las formas de dominación son, aplican en diferentes maneras. Ellos, sin embargo, no excluyó que aquellas personas que, obviamente, no podían ser todos policías, ¿no? Ellos no excluyó que muchas compañías recurrieran al trabajo forzado apoyado por la fuerza policial para, pues, para echar a andar el comercio principalmente, ¿sí? Ya no de esclavos, sino de materias primas va a ser lo más importante. Entonces, el trabajo forzado va a ser también muy recurrente, apoyado, si bien no directamente por el gobierno alemán, por lo menos sí por las fuerzas policiales locales. Entonces, va a aparecer este sistema de trabajo forzado que, digamos, no sabemos hasta qué punto podríamos diferenciarlo del esclavismo, pero que si era una modalidad por lo menos parecida, semejante, o con sus respectivos matices, no sabemos, insisto, a qué nivel era de esclavitud, pero digo, bueno, al menos tenemos esta categoría que utiliza Bertó para referirse a las condiciones en el territorio alemán. Sin embargo, las circunstancias no van a ser muy favorables para que estas compañías puedan, digamos, continuar su labor. Eso va a ocasionar que las compañías comerciales que estaban en esos territorios quiebren y se retiren de este territorio hacia la década de los 90. Sí, ahora les pregunto, sí, Bertó hace referencia a algunas de las condiciones sobre las cuales estas compañías no pueden enfrentarse y es lo que obliga a cerrar. Entonces, no sé si alguien me pueda mencionar aproximadamente cuáles van a ser estas circunstancias por las cuales las compañías privadas cierran sus actividades en África. No, pero eso de verdad no me acuerdo. ¿Alguien que lo haya revisado? Es decir, sé que revisaron la lectura, pero si recuerda a alguien o hizo ese apunte, ¿de cuáles circunstancias o condiciones es lo que no permitió que las compañías continúan elaborando? Bueno, ahorita revisamos este aspecto con mayor detenimiento, pero si se dan una idea, una de las razones es que al no existir una estructura burocrática o una estructura gubernamental que garantizará en África el respaldo a las compañías comerciales, y que esa estructura estuviera únicamente en Alemania y no en África, va a ser una de las principales razones. El no tener garantías para poder comercial, y ahorita revisaremos cómo es que a la larga estas condiciones se van complejizando y al no tener una respuesta clara del gobierno, pues deciden retirarse. Pero bueno, ya lo revisaremos con más detenimiento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Creo que no. Ok, perfecto. Entonces, regresemos un poco al mapa antes de avanzar. Entonces, insisto, si se fijan, tenemos estas cuatro posiciones estratégicas que básicamente son las que va a mantener Alemania durante sus 20, 25 años en el continente. Y si se fijan, sobre todo estas dos regiones de Togolanda y de Camerún, si recuerdan las lecturas previas, estuvimos hablando que esta zona va a ser también muy próspera en lo que se refiere a minas, de donde se extraían diferentes productos en África del sudoeste, que vamos a tener una región productora de aceites y de otros artículos. Y el África Oriental Alemana va a ser sobre todo esta salida hacia el Índico, esta insistente ruta hacia las Indias, que va a prevalecer, sobre todo en esta época victoriana, va a prevalecer, perdón. Entonces, de alguna manera era también una forma de competir contra potencias ya consolidadas, como Francia y principalmente como Inglaterra, de acceso a los puntos marítimos, digamos, porque si se fijan también la expansión alemana, aparte de que es tardía, pues tampoco le permite irse más al interior del continente, pero no parece tener problemas alemanes con estas referencias. Ahora, precisamente justo cuando empiezan a quebrar las compañías alemanas, perdón, sí, las compañías comerciales alemanas, es cuando el gobierno decide cambiar su modelo o su presencia en el continente, en las regiones que ya revisábamos, precisamente para evitar una, bueno, ya no podían evitar el quiebre de las empresas, pero por lo menos atraer a otras empresas nuevas, ya con una estructura administrativa más eficiente, sí, mucho más presente, sobre todo, y de esa manera mantener organizado y prevenir cualquier otra circunstancia que se lleva a presentar, especialmente ataques por parte de ejércitos contrarios, en este caso de Francia y de Bélgica. Entonces vemos que esta administración se va a decantar a veces entre lo civil, a veces entre lo militar, pero que tiende a ser eficiente. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, que va a mantener el orden y que va a cumplir sus funciones con el menor costo posible, costo económico y costo humano, es decir, buscar matar a la menor cantidad de personas, porque eso también ocasionaría una especie de inestabilidad o de inseguridad. Entonces la administración pública alemana va a ser, insisto, directa, va a llegar directamente a organizar el territorio, los recursos y a las personas. Insisto, a veces se va a decantar por lo civil o a veces por lo militar, como vemos en la imagen, pero con el fin de salvaguardar la integridad del territorio y estas posesiones estratégicas de las que ya hablábamos para Alemania. Parte de esta administración no solo va a ser establecer grupos policíacos, sino también otras instituciones que van a permitir el funcionamiento adecuado y la integración de los territorios, que de hecho lo vamos a ver sobre todo como lo hace Inglaterra, pero por lo menos aquí Alemania va a establecer institutos de agronomía. No le va a interesar como a Francia establecer escuelas de alta cultura o institutos que además de enseñar oficios también enseñen a artes y la cultura europea, no le va a interesar tanto a Alemania. Lo que le interesa precisamente en este sesgo de eficientizar la organización, pues establecer estudios especializados para aprovechar los recursos. En este caso van a predominar la fundación de institutos de agronomía. Entonces de alguna manera he estado buscando obtener la mayor cantidad de recursos posibles de la forma más eficiente. Por eso se preocupa por establecer esos institutos que en un primer momento no van a educar directamente a la población africana. Más bien su papel era hacer estudios sobre la tierra, ver qué se podía cultivar, qué no, y qué provecho se le podía sacar. Entonces eran más bien institutos de investigación alemana que institutos de formación de agrónomos. Sin embargo, después va a mutar un poco. Entonces va a hacer una mezcla entre institutos de investigación e institutos de formación superior. Precisamente, insisto, para aprovechar de la mejor manera posible los recursos en las zonas en las que se encontraban. Por otro lado, también la construcción de vías férreas e incluso de algunas carreteras, lo cual es sorprendente para la época, para que los transportes fueran la vía necesaria para trasladar cuerpos militares, pero también la producción que se estaba obteniendo, de marfil y de otras cosas. Entonces estas redes de transporte que se van a utilizar van a conectar puntos al interior de las regiones y en algunos casos se va a solicitar la colaboración de otros gobiernos europeos para conectar puntos más distantes, pero que ya no pertenecían al área de influencia alemana. Entonces cruzar, por ejemplo, de oeste al este, la zona africana, es decir, hacia acá para conectar África Oriental con, a lo mejor con Camerún o a lo mejor con esta otra región, con Rodesia o con el Congo, pero necesitaban la autorización. Entonces los alemanes también van a poner mucho ímpetu en tratar de construir vías ferroviarias que conecten diferentes puntos, ya sea que les pertenezcan o no, pero por lo menos para obtener, insisto, esta mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible. Lamentablemente para los alemanes va a fracasar estos intentos, ¿sí? Otros, otros como ya revisaremos, van a intentar hacer otra vez este, esta conexión entre el África Oriental y el África Occidental con vías del ferrocarril, y van a haber otros que van a intentar una proeza que va a ser conectar norte y sur, es decir, desde el Cairo hasta el Ciudad del Cabo, pero tampoco lo van a lograr, por las condiciones climáticas, por lo costoso de la construcción, pero bueno, ya también lo abundaremos más adelante. Y por último, otro aspecto de la administración denominada eficiente por Berto, es esta continuidad de los funcionarios públicos en la región africana, es decir, desde Alemania se mandaban funcionarios, gobernadores o los administradores militares o civiles, y se procuraba que duraran cierto tiempo, porque ese era un signo de estabilidad política, si cambiaban de autoridades continuamente cada año, cada dos años, pues entonces no dabas tiempo a que los nuevos administradores se empaparan de todo lo que ocurría en las regiones y no podían tomar acciones al respecto. Entonces, lo que hizo el gobierno alemán fue procurar darles a estos administradores, por ejemplo, un periodo de cinco años en sus labores, en promedio, para que pudieran cumplir cabalmente con sus actividades, con la menor cantidad de inexactitudes posibles. Entonces, aparte de llegar informados, pues tenían la posibilidad de continuar una administración eficiente y tomar decisiones en el momento. Entonces, era un signo de estabilidad que, como hemos revisado en otros casos, no siempre fue la constante. Sin embargo, vamos a ver que, sobre todo en las regiones de Camerún y de Togolandia, van a ser muy frecuentes algunas resistencias de pueblos nativos, de pueblos africanos y también de poblaciones de origen árabe, ¿sí? Precisamente por una de lo que decíamos, que era el establecimiento del trabajo forzado, ¿sí? Y otra, bueno, pues, esta misma ampliación o esta intención de ampliar las redes de comunicación y de transporte, a la larga van a deformar el territorio, van a tumbar a diferentes poblaciones de su lugar de origen o del lugar en donde estaban asentados, y eso es lo que va a representar una serie de resistencias por parte de algunos grupos nativos y árabes, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la administración alemana no tuvo mayores conflictos, sí, por ejemplo, con el establecimiento de algunos puntos de administración, sí va a haber conflictos armados fuertes, pero van a ser ocasionales y a la larga va a permitir que persista la administración alemana. Entonces, si se fijan, es un modelo muy particular, bastante, podríamos incluso decir, y a mí me gusta apreciarlo de esta forma, es una especie de gobierno de administración minimalista, ¿sí? Si se fijan, no parece ser tan invasiva como lo fue la presencia francesa, pero tampoco se fue tan al extremo del uso de la fuerza como la belga. Entonces, ese es un estado, una administración de tipo minimalista, podríamos decir, en la cual va a tratar de organizar lo mejor posible el territorio, y se va a mantener ahí hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Recordemos que con la firma del Tratado de Versalles, se desmembra, se desintegra el imperio alemán, si se forman otros estados, y también se le retiran sus posesiones coloniales, que ya es lo que estuvimos viendo hace un momento, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Esto nos muestra, bueno, es como un buen ejemplo de cómo era, digamos, el tipo de administración según el país, es decir, las tendencias que siguiera cada país se veían inmediatamente reflejadas en su forma de colonizar. Así Francia buscaba, no sé, cultura, Leopoldo buscaba máxima ganancia a cambio de la mínima inversión, y Alemania intentó hacerlo desde un enfoque completamente pragmático para sacar de todo el provecho posible que se pudiera a las colonias por más pocas que fueran, debido a que eran un imperio bastante joven. Exactamente, me parece que diste en un punto clave, sobre todo con Alemania, al decir que eran pragmáticos porque eran nuevos, efectivamente no tienen una experiencia larga como Francia, por ejemplo, que desde el siglo XVII ya había tenido una presencia colonial, no en África, pero sí en América, y en el caso alemán efectivamente trataban de ser lo más pragmáticos o lo más prácticos posible, porque, insisto, el hecho de que fueran un estado nuevo también implicó una serie de circunstancias que buscaban la forma de obtener los recursos, ¿no? Entonces, ¿para qué aventurarse tal vez en un proceso más largo, algo más complejo como el francés, sin sus circunstancias no se los iban a permitir? Entonces, definitivamente buscaron estas particularidades, ¿no? Bueno, y también para que lo tomen en cuenta, va a ser pregunta de examen, ya lo revisaremos en su momento, las características de los modelos europeos de colonización en África, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a revisar cuatro modelos para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas sobre el modelo alemán, que vemos que es minimalista, es pragmático, ¿sí? Hasta cierto punto sintético. Si no hay más al respecto, podríamos avanzar con el siguiente modelo, ¿no? Es el modelo británico. Gran Bretaña que es muy difícil a veces abordar el caso británico por la complejidad y por la extensión y la longevidad, sobre todo de la presencia inglesa en el mundo. Entonces, a veces tendemos, me parece, a desbordarnos, en el sentido de que nos vamos a los extremos de que era un cruel gobierno imperialista y luego nos vamos al otro, que no, lo que trataban era de llevar la cultura. Entonces, es muy difícil abordar el caso de Gran Bretaña. Por eso lo dejo al final, porque no lo vamos a terminar en una sesión, me parece, sino que lo vamos a ver con mayor detenimiento. Muy bien, entonces, vamos a revisar lo que nos señala Berto sobre el tipo de colonización británica y lo vamos discutiendo, ¿les parece? Miguel Ángel tiene la palabra. Sí, gracias, profe. No, nada más sobre la colonización alemana. Una cosa que me pareció, de nuevo, no sé si interesante o penosa, es que menciona que buscan construir una carretera, pero para autos, porque como que con ferrocarriles tampoco se puede tanto, y pasan 20 años para hacer 200 kilómetros, creo, lo cual en medias es bastante malito, tomando en cuenta todas las conexiones que pudieron hacer los otros imperios, incluyendo los belgas o los franceses, que por ahí estaba una, igual un dato duro que hicieron con dos años 400 kilómetros y de biosferre los franceses o algo así, entonces es un poco lento, podría decirse, supongo, 200 kilómetros en 20 años, no es mucho realmente. Y por último, al final también menciona Berto, el autor, que realmente como que no hubo muchas cosas interesantes de Alemania, de hecho lo que más sonó fue la búsqueda esta de Emin Pasha, en la que se estuvieron peleando este Morton Stanley con Livingstone, y es más bien anecdótico que nada, y se pone a narrar la historia. Gracias, Miguel. Sí, lo que decíamos un poco, la administración al ser tan minimalista y las circunstancias en las cuales se encontraban, pues sí, no hay mucho que destacar, sin embargo, es importante, insisto, lo que más me interesa es sobre todo ver que hay diferentes o existieron diferentes modelos de presencia europea, y sobre las carreteras ya lo decíamos también un poco, ¿no? A mí particularmente sí me llamó la atención el hecho de que Alemania se enfrascara en este intento por construir carreteras, dadas las circunstancias geográficas y territoriales, que al final no prosperó más allá de estos 200 kilómetros en 20 años, pero bueno, era un primer intento que precisamente por el hecho de querer conectar las regiones no lo pudo hacer, pero bueno, ahí está un poco el intento, ¿no? Y lo que podríamos añadir, de hecho, es que aquí ya se encuentra una especie ya de primer, como podríamos decir, detonante, sí, o de rivalidad del, de la primera, antecedentes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, entonces esta colaboración que pudieron haber realizado para conectar diferentes puntos a través del ferrocarril o además de carreteras, pues no creo que fuera tan, tan viable, ¿no? Este, probablemente si las circunstancias hubieran sido otras, es decir, que estas rivalidades no se hubieran extendido más, ¿quién sabe qué hubiera pasado con África, no? Que de hecho la guerra va a ser el, el, el impas, el, este, esta transición entre dos, dos épocas o dos formas de imperialismo diferentes. Pero bueno, ya más o menos lo, lo revisaremos cuando terminemos de, de revisar el caso inglés. Muy bien, eh, Andrea nos deja un comentario en el chat acerca de los cuatro principios que regían el, el dominio inglés en África, que de hecho si se fijan le pone mucho hincapié Berto en un primer momento a estos cuatro elementos, de hecho es con lo que inicia la, la lectura. Entonces Andrea, no sé si quiera que ampliar su, su comentario o lo vamos discutiendo acá nosotros. Bueno, tal vez un poco, es que me pareció interesante cuando dijo, cuando uno de los principios era Inglaterra nació en de marinos, porque en la lectura de Berto inicia primero con Francia, hablando de Francia y luego se va a Inglaterra. Entonces ahí en la lectura de Francia explica más o menos por qué la colonización no se fue a las costas y es porque, no sé, la persona, el general encargado, era como que era de todo, menos marino. Entonces eso me dio risa. Y bueno, entonces ya era como que, ah, pues tiene sentido que Inglaterra dijo, uy, sí, para las costas y después en la colonización, en la parte de la colonización debe ser operación comercial sana y rentable. Ahí como que se explica bien lo que usted ya había mencionado antes, que era sobre, pues lo mismo que a lo mejor porque Alemania era una, digo Alemania, perdón, este, que, que esta Inglaterra buscaba como que tener los, en cierta manera, las, las tierras, pero no era como hacerse cargo de ellas. Era algo así como darles a las colonias el máximo de autonomía, pero también era como que dejarles lo máximo de, pues de todo lo complicado con lo que se tendría que lidiar. Entonces era como que, ah, ok, o sea, están bajo Inglaterra, pero están ahí ellas batallando. Y también en el otro punto, que es como que Inglaterra piadosa y humanitaria, pues es como que gracioso que, no sé, se seguían tratando de como que justificar detrás de esa, esa creencia. Y pues ya por último, la obsesión por la ruta de las indias, yo creo que sí es algo que podemos ir mejor todos juntos comentando. Perfecto, gracias, Andrea. Me parece que el, que el caso inglés, por, y por eso, insisto, lo dejé al último para discutirlo, porque es, me parece el más complejo, porque es de esos, de esos casos en el que es colonia, o son colonias y no lo son al mismo tiempo. Sí, suena un poco extraño, pero es un poco lo que quiso hacer Inglaterra. Ahora bien, me parece que tenemos un poco menos de dificultad para abordar el caso inglés en África, porque ya revisamos el de Norteamérica. Sí, vimos cómo fue esta transición, por ejemplo, en Canadá, de la administración francesa a la administración británica a medios del siglo XVIII. Ese es un primer indicio que tenemos, la forma en dejar autonomía sin estar presente siempre, una especie de administración invisible, pero que ahí está, ¿no? Es un poco así la situación inglesa, lo cual, insisto, también parece raro, considerando la forma en que muchos funcionarios británicos ingresaron a la administración del territorio con los uniformes y los atadillos y todas estas cosas. Entonces, insisto, es un caso muy particular porque es y no es al mismo tiempo. Entonces, se supone que es un territorio nominalmente auspiciado o súbdito de la corona inglesa, pero al mismo tiempo es un estado autónomo, pero están ahí las Fuerzas Armadas Británicas, de la Real Fuerza, de la Fuerza Aérea, perdón, de la Fuerza Real Británica. Entonces, es un modus vivendi muy particular, ¿sí? Entonces, por eso también me parece indispensable comenzar con estos cuatro puntos que señala Berto y que destaca su compañera Andrea, porque eso nos va a servir como una especie de guía para no perdernos en el marisma de la información y del modelo de gobierno, ¿sí? Primero, esta nación de marinos, esta nación dedicada, no sé, un 80% de sus actividades económicas al mar, ¿sí? No sé cómo podríamos vincularlo a esto, ¿qué me podrían informar al respecto? Sí, Arnold. Pues, básicamente, sus incursiones más prominentes serían en lugares que tuvieran acceso al mar, porque así podían tener más control de la zona, pero sobre todo también, digamos, del tráfico, porque recordemos que para este momento Inglaterra está, o sea, es el país que abolió la esclavitud y que también la ha penado, por lo que tienen que estar muy pendientes de los barcos que ilegalmente transportan esclavos para así poder interceptarlos, de tal forma que utilizan estas bases que tienen en tierra para ahí repostar estas naves de vigilancia, de anticontrabando, por así decirlo, para así poder interceptarlas más fácilmente. Y va a ser en estos puntos en tierra, sobre todo, creo que era Gold Coast y Freetown, que van a ser como que muy importantes puntos para el establecimiento inglés, donde también van a tener bastante contacto con los nativos de la zona, que se van a ir acostumbrando, digamos, a esta nueva forma de vida. Así es, recordemos que desde que Inglaterra, la Inglaterra isabelina, derrotó a la Armada Invencible Española en 1588, de ahí para adelante, las fuerzas navales británicas vieron el potencial que tenían y la convirtieron en su emblema nacional, metafóricamente o claro, en el sentido de que se va a volver la fuerza impulsora de Inglaterra. Recordemos dónde se ubica Inglaterra, es un pequeño trozo de tierra en el Mar del Norte, o en el inicio del Mar del Norte, por lo menos. Aislado de Europa continental, que siempre se va a mantener aislado tanto geográfica como políticamente. También va a ser uno de los primeros estados en adoptar una versión del protestantismo. Se va a distanciar también de la Iglesia Católica desde muy temprano. Entonces, por eso insisto, es tan llamativo y todavía me parece que nos sigue siendo muy atractivo el tema inglés por esta proporción del territorio inglés respecto al dominio que tuvieron en el imperio desde la experiencia de 1588 en adelante. Y como ya para 1620 están instalados en América, tanto en América del Norte como en el Caribe, y para 1750 ya están llegando a la India de una forma consistente y para inicios del siglo XIX ya también están en África. Entonces, insisto, este poder que les va a dar la fuerza naval británica, que va a ser de lo más espectacular, si lo queremos llamar así, es lo que va a llenar de riqueza y de poder político a Inglaterra, hasta convertirlo en el eje del mundo occidental por varias décadas hasta que llegue a Estados Unidos. Pero por lo menos sí va a dominar los mares, como se dice en otros libros, por cerca de 300 años. Van a ser los reyes indiscutibles de los mares. Y luego también van a surgir estas leyendas de los piratas y cosas de estas, pero que precisamente tienen que ver con la dedicación que le dieron los gobiernos británicos a los gobiernos ingleses. Gran Bretaña no se forma hasta 1704 o algo así. Pero bueno, el caso es que definitivamente va a ser algo fundamental y a la larga es lo que les va a permitir subsistir y defenderse frente a otras fuerzas, principalmente a sus enemigos naturales, entre comillas, como van a ser los franceses. Y también van a sortear a las invasiones napoleónicas, las guerras mundiales y otros casos que iremos revisando. Sí, Arnoldo, tiene la palabra. Yo creo que ese caso de los piratas refleja bastante bien el hecho de cómo funciona esto. ¿A qué me refiero? Bueno, el imperio inglés va a ser muy influyente. Tan influyente que hasta incluso si piensas en el imperio inglés, pues piensas inmediatamente a los piratas muy peligrosos. Pues realmente los piratas más peligrosos en general podríamos decir que han sido los chinos, los piratas asiáticos siempre han sido bastante peligrosos a lo largo de la historia. Sin embargo, pues China es simplemente una región bastante alejada del mundo y el imperio británico es un imperio que se extendió por todas partes y que llevó su influencia hacia todos los lugares a donde él llegó. Por lo que hasta sus, digamos, criminales famosos o sus herramientas a veces del gobierno son más populares que las que pudieron haber sido, digamos, más peligrosas en otros lugares en otro momento. Exactamente, que insisto, este modelo de los corsarios, que a veces también se nos pierde un poco la brújula entre que es un pirata, que es un corsario, que son, ¿cuál era la otra categoría? Gustaron. Sí, gracias. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas era esto, marinos que se dedicaban al hurto o al tráfico o al establecimiento de puntos comerciales o cosas así. Entonces, a final de cuentas, no importa hacia dónde te dirigieras, debías llevar un barco y debías llevar algo para comerciar. Sí, me parece que este fue el modelo que le facilitó, digamos, hasta cierto punto la vida imperial a la Gran Bretaña. Y luego nos dice Ricardo acá en el chat que es interesante que en Inglaterra en primera instancia no llegaba primero a los lugares como América o África, pero cuando estaban ahí era imposible sacarlo. Sí, eso es bastante cierto. La pregunta es por qué? Sí, porque es como cuando llegaba Inglaterra a una zona y se quedó por mucho tiempo. Es la gran pregunta y me gustaría que la respondiéramos con miras hacia África. Es decir, cómo es que pasó tanto tiempo Inglaterra dominando los mares y tierra continental? Es decir, estamos hablando de 350 años y la pregunta es por qué o cómo le hizo Inglaterra? O sea, qué tuvo de diferente respecto a otras naciones para tener este modelo de colonización? Sí, entonces quisiera que discutiéramos un poco al respecto. No sé qué piensen ustedes. Qué hizo diferente Inglaterra que no hizo otro que no hicieron otros países? Sí, me resuena adelante. Sí, gracias, muestro. Bueno, digo, ahorita estoy como teorizando nada más. Este ya ahorita supongo que veremos ya cuál es la respuesta. Pero bueno, a lo que se me ocurre así en primera instancia es posiblemente como el la relación que estableció Gran Bretaña con los nativos, no? Porque bueno, al menos como lo podemos ver aquí con Berto, pues digamos que Gran Bretaña estuvo implicada en las relaciones que había por ahí entre diversas naciones africanas o diversos estados africanos. Y esto digamos que le valió la simpatía, digo, ya sea forzosa o bueno, bien merecida de gobiernos africanos. Y eso le permitió consolidar su poder en la región, no? Pues manteniendo relaciones con esto, no? Que es algo que ya habíamos visto. No recuerdo si fue en esta lectura o en otra, pero que las relaciones con los pueblos eran muy relevantes, sobre todo para conocer el terreno. Ellos eran los que conocían obviamente el continente. Entonces el hecho de tener relaciones con ellos implicaba una gran ventaja, no? Entonces, bueno, yo creo que ese podría ser un primer aspecto, no? Pero digo, supongo que debe haber más, no? No sé qué opinan los demás. Gracias, Emerson. De hecho, sí, la forma de socialización de los británicos fue muy, muy interesante, no? No se me atrevería a decir que su forma de marketing, de vender su modelo fue muy, fue muy atractivo, no? El hecho de llegar con baratijas manufacturadas fue, digamos, un primer aliciente, un primer atractivo, que de alguna manera llegaban precisamente como lo mencionan acá arriba en el chat, que era piedoso y humanitario, es decir, que se presentaba como benévola, sí? Y que la violencia era el último recurso. Además, no olvidemos que los británicos siempre han mantenido culturalmente, no como pacifistas, sino con esta obra de superioridad, digamos, o de elegancia, como le querramos llamar, que les impedía mancharse las manos con sangre, no? Vamos a ver que realmente no era así, pero les gusta o les gustaba sentirse de esa manera superiores, si ustedes quieren. Entonces, esta idea de presentarse como como un gobierno o una nación superior, pero al mismo tiempo una especie de nación a cómo llamarlo? Pues no diría que humilde, pero por lo menos si es sencilla a la larga, eso también va a ayudar mucho. Entonces podríamos verlo con una especie de sesgo carismático, que le permitiera conectar o convencer a las poblaciones con las que llegaban, que eran un modelo digno a seguir. Pero bueno, ya lo iremos discutiendo con más calma. José Ricardo y después Miguel, adelante. Gracias, de hecho, lo mencionó usted nuestro y lo quería mencionar yo, que era el monopolio, era un monopolio comercial en el sentido de te ofrecemos productos y ellos no van a dejar que venga otra nación. O sea, no van a dejar que pudiese venir algún holandés a no bloquearlo, bloquearlo, sino de que sí puedes. Pero nosotros seguimos siendo los que tendremos la el privilegio y también en la lectura. Yo creo que me recordó que los británicos también mediaban mucho porque y me recordó los españoles cuando estuvieron aquí en México con los pueblos a por decir la escala que veían conflictos, veían problemas y pues ahí veían que si las acomodaba más. Sí, de que ok, me díamos una paz, si les ayudamos o tal vez no, o que nos expliquen el terreno. Y de hecho, eso es lo que les da mucha más presencia, que como no se tenían que pelear directamente con nadie, pues ellos decían para qué los para qué pelear con ellos si no nos han hecho nada y comerciamos. Pero como usted también menciona, cuando había que mancharse las manos, pues lo hacían y quién se le iba a poner enfrente. O sea, se quedaron ahí también por su administración o por cómo regulaban, porque como no eran tan invasivos, comillas, pues siento que pasaba mucho lo mismo de para qué pelear con ellos si no tenemos algún motivo. Exactamente. Este papel de mediador que como si lo notamos en estas lecturas, en otras que se vuelve fundamental para para Inglaterra, no obviamente va a ser mediador por interés, si no nada más por por buena voluntad, sino para ver que puede sacar de provecho. A lo mejor una posición estratégica, a lo mejor recursos económicos, lo que ustedes quieran, pero va a ser muy inteligente en ese sentido. Sabían que sus circunstancias eran para ser invadidos fácilmente la isla de la Gran Bretaña. Precisamente en ese sentido me parece que fueron bastante estratégicos e inteligentes al señalarse como mediadores. No, y lo van a hacer en varias ocasiones. Sí, de hecho, lo vamos a revisar también cuando hablemos de en historia de norteamérica de la economía canadiense. Vamos a ver otra vez el papel mediador de Inglaterra y que a la larga. Insisto, esto va a ser lo que va a permitir su su persistencia y su existencia, digamos, en el territorio. Sí, pero bueno, ahorita ampliamos más. Miguel Ángel. Sí, de hecho, al principio también del capítulo, Bertó hace hincapié en que se puede ver como si Inglaterra respetara en buena medida la autonomía de sus colonias, pero sobre todo se habla como de un ambiente de igualdad o de pacifismo en el sentido de que otorgaban mucho respeto a las costumbres y tradiciones de los locales, de los nativos. Entonces, ahí es cuando Bertó indica. Pero más que un respeto a estas costumbres, tradiciones, somos vivendi, no les interesaba ni siquiera mezclarse o intentarlo con ellos. Era como desde un ámbito de prepotencia, de despotismo, lo que amplificaba con una frase. O sea, ¿cómo van a convertir en un gentleman a un salvaje? O sea, lo veían como algo sin caso, sin sentido. Por eso decían que se queden con sus costumbres, no tienen ni caso intentar inculcarles la cultura. Sí, es de hecho, me parece que el punto clave de la presencia inglesa es eso, ser invasivos hasta cierto punto. Ellos no tenían ningún problema en que los nativos o la población originaria practicara una religión diferente o tuvieran un sistema de creencias particular o fueran de otro color de piel, etcétera, porque los veían como posibles consumidores de cualquier producto. Entonces, a la larga, esa idea de esforzarse por cambiar a las naciones no era su misión principal. A final de cuentas, no hay que olvidar que de Inglaterra y de la zona británica surgen todos estos textos de Adam Smith, de John Locke, de David Ricardo, en que a final de cuentas la tierra y sus productos y la manera en que los pudieras transformar era lo que generaba riqueza, sino las personas, que después va a cambiar un poco eso con Marx. Pero bueno, la cosa es que definitivamente no se esforzaron nunca por obligar a las personas a pensar como ellos, simplemente era inducir hasta cierto punto el comportamiento para que consumieran y produjeran a favor del imperio británico, nada más. Entonces, si así la población local quería adoptar formas de vida o costumbres, pues estaba bien, eso no le molestaba a Inglaterra, al contrario, era una especie de halago a esta categoría que tú lo dijiste bien del gentleman, del caballero inglés, que a la larga, insisto, va a ser una especie más de halago que de ofensa. Entonces, más allá de las imposiciones como lo quiso hacer Francia, o de las condiciones más severas del Congo belga y de los territorios alemanes, pues Inglaterra, insisto, fue muy inteligente en este sentido para tener presencia ahí. Entonces, es ser invasivo, pero no completamente, únicamente desde el punto de vista económico, comercial, más que cultural y político. De hecho, muchas formas originarias de organización pervivieron hasta cierto punto, otras se deformaron, obviamente, pero no va a ser la constante, al contrario. Mientras me pagues impuestos o me permitas extraer recursos, o mientras no me causes problemas, no le causes problemas a mis compañías comerciales, yo no me voy a meter contigo, no hay ningún problema. Si no me interesa enfrascarme en este tipo de dificultades, decía el gobierno inglés, en cualquier momento de su historia, pero déjame mis actividades y yo te dejo en paz. Entonces, trataban de convencer a la gente de que era lo mejor, ¿no? Lo cual, insisto, por eso me sigue llamando tanto la atención y por eso sigue siendo tan estudiado el dominio inglés, porque fue muy, muy particular. Muy bien, aquí vamos a ver un recorrido breve en este mapa animado de cómo eventualmente se va estableciendo este dominio británico a lo largo del mundo y cómo, insisto, en un primer momento se trata de una expansión, digamos, estratégica, si se fijan, se limitan a las costas todavía hasta principios del siglo XIX, pero cuando su poder se va consolidando y ven que pueden expandir más, su territorio lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen dominios en prácticamente todo el mundo ya para el siglo XIX? Sí, y ahorita revisaremos con mayor detenimiento el caso africano, que también va a ser muy particular, porque si notan, va a ser una zona donde tienen gran parte de sus territorios, por varias razones. Y miren cómo para el 38 ya perdieron gran parte de su dominio, pero en África siguen muy, muy presentes, en la India lo mismo, pero para la siguiente década va a prácticamente desaparecer lo que se conocía del imperio, ¿sí? Y cómo tienen puntos muy, muy lejanos, como las Malvinas que discutíamos, o de esta parte de Asia que tenían un parte de ubicaciones acá, pero realmente, si se fijan, desde esta posición, ¿cómo lograron dominar esto? Entonces, a través del comercio y a través de las fuerzas navales es lo que les va a permitir su existencia, ¿sí? No sé si hay alguna otra particularidad que les gustaría destacar de este mapa. Belice, de hecho, la manchita de Belice, que ahí está, y no se habla mucho de ella. Sí, de la llamada entonces Honduras Británica, se le ha denominado. E insisto, ¿cómo van a tener esta capacidad de administrar territorios tan lejanos y tan vastos? Pero que insisto, ese fue el modelo que buscaron seguir y la manera que buscaron dominar, ¿no? Y hasta muy entrado el siglo XX. Claro que para ese momento ya no era el imperio victoriano, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona también se alcanzaban a ver dos puntitos hasta finales del siglo XX. Pero bueno, de cualquier forma, ahí lo vamos revisando. Bueno, destacamos entonces de la lectura de Berto estos cuatro puntos que ya nos comentaba su compañera Andrea. Ya revisamos sobre el dominio marítimo, ya también hablábamos del interés comercial más que otra cosa y no de una dominación directa, puesto que a final de cuentas no era su vocación, podríamos decir. Es decir, cambiar las formas de vida de los pueblos a los que llegaban. Este tercer aspecto de la responsabilidad humanitaria, que más que ayudar con buenas acciones, era esto que decíamos también un poco sobre la mediación, ¿no? Ser el buen vecino, el buen juez, el juez del mundo, podríamos decir, inclusive. Obviamente para este momento no existía la ONU, ya lo decíamos, ni la sociedad de naciones, que ambas han sido una especie de fracaso mundial. Pero por lo menos ahí está, ¿no? Como figura mediadora. Ahora, en ese momento no existía e Inglaterra, de alguna manera, se coloca a la vanguardia. También recordemos, ya lo hablamos en algún otro momento, que Inglaterra fue quien promulgó la prohibición de la esclavitud en 1807. La pregunta es por qué todos los demás países aceptaron. Entonces, lo que no entendemos es que la lógica de la prohibición era para sus territorios, que prácticamente estaban en todo el mundo, pero eso bloqueaba otras rutas de comercio. Entonces, los holandeses no podían comerciar a los esclavos en zonas de influencia inglesa, Entonces, pero como prácticamente todo era zona inglesa, en esta lógica de imperio, y tenían que pagar anceles, y en este caso ya no podían comercial, entonces se interrumpían el tráfico, ¿sí? Porque precisamente estaban custodiadas las costas y el océano por la fuerza naval británica, ¿sí? Entonces, con este papel de mediador, más que una fuerza humanitaria de piadosa, es discutible eso, ¿no? Que destacábamos esa idea de ser mediador más que defensor de las causas justas, ¿no? Entonces, abolir la esclavitud era una cuestión más estratégica de economía comercial, ¿sí? Que de salvar a los africanos. De hecho, el establecimiento de Freetown, que después se va a convertir en Sierra Leona, era esa la idea, transportar a los esclavos, ahora liberados a ese territorio, para que se reincorporaran a la vida africana. El modelo va a ser hasta cierto punto útil, pero recordemos que también van a ser esclavizados dentro del propio continente, y ahí ya no tenía injerencia Gran Bretaña. Entonces, este punto tres que destaca Berto de, digamos, de la Inglaterra piadosa y humanitaria, era más bien una responsabilidad o una, pues sí, una responsabilidad otro proclamada que le convenía a Inglaterra mantener. Y el cuarto punto y particular sobre África que destaca Berto es esta insistente búsqueda de la ruta de las Indias, que de hecho, si recuerdan, es la que detonó con los portugueses la expansión y la búsqueda de nuevas rutas. En este caso, recordemos que para 1860 ya estaba instalado el canal de Suez, e Inglaterra también empezó a traficar por ahí, y luego también, si recuerdan que lo comentamos, Inglaterra se empezó a hacer cargo del canal de Suez, aunque no era la propietaria en acciones, sí era quien organizaba el tráfico por el canal de Suez. Entonces, también se apropió, si no de llure, por lo menos sí de facto, el tráfico a través del canal, y que lo hará a mantener hasta mediados del siglo XX, lo va a mantener bajo su control, y es quien va a permitir o va a regular el tráfico, va a establecer aranceles, para que el resto de los países europeos u otras naciones trafiquen a través del canal. Entonces, si se fijan, es un control en todos los sentidos, político, marítimo, comercial, que a final de cuentas va a ser muy redituable para Inglaterra. En esta imagen es un poco lo que les anticipaba, de este explorador Cecil Rhodes, que su nombre va a llevar, lo va a llevar una región, la de Rhodesia, a este explorador inglés que se le va a considerar el Napoleón británico, se le llegó a conocer en su momento, por este dominio que pudo lograr para Inglaterra, para la corona británica, de norte a sur, desde el Cairo hasta la ciudad del Cabo, si todos los territorios que estaban en medio prácticamente fueron dominio inglés, y ahorita lo revisaremos en un mapa. Pero en esta ilustración de aproximadamente 1890, que se titula El Coloso de Rhodes, en lugar de El Coloso de Rodas, era una alegoría al intento que hizo este Cecil Rhodes, por conectar norte-sur de África con una línea telegráfica, por eso es que está sosteniendo un cable, no porque esté midiendo el territorio, sino era una forma de conectar las regiones de influencia o de presencia inglesa, y Rhodes fue precisamente el promotor de conectar esta misma región, pero con ferrocarril, no solo con telégrafo. Obviamente no lo va a lograr, va a generar algunos tramos en el Cairo, algunos tramos en Ciudad del Cabo, pero no va a lograr conectar, era una empresa demasiado ambiciosa probablemente para la época, no logra conectar con el ferrocarril, pero sí con el telégrafo. Entonces, de alguna manera era integrar todas las regiones controladas por Inglaterra, ya no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista de las comunicaciones. Entonces, por eso se le ilustra de esta forma, era una manera de demostrar no solo la amplitud del dominio inglés, sino también la forma de administrar. Y si se fijan, abre el compás desde el Mediterráneo, o desde en particular el Canal de Suez, hasta la zona del Cabo, esta conexión es el mar. Entonces, es una forma de ilustrar este caso. ¿Algún aspecto hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? en un momento les paso este libro, si a alguien le interesa profundizar, porque Ferguson nos habla de cómo precisamente el Imperio Británico logra utilizar todos los medios posibles para mantenerse presente en las regiones que ya decíamos, cómo utiliza el mundo como tablero de ajedrez y mover donde es necesario o donde le es posible para mantenerse ahí o alejarse, si es preciso, de forma muy estratégica. Entonces, a quien le interese, bueno, ahí lo pueden revisar. Ahora, el caso británico en África. Aquí vamos a ver diferentes fases y diferentes modalidades de la presencia inglesa en el territorio. Aquí lo puse de manera desordenada, únicamente es para ilustrar un punto cómo se va consolidando el gobierno, perdón, la presencia inglesa. Primero, en esta región marcada con el círculo verde, que de hecho es la única que nos habla Bertolt con mayor puntualidad, tenemos lo que se denomina África Occidental Británica, que es un poco tomando el modelo del África Occidental Francesa, que está más arriba ahí en esta región. Entonces tenemos a la Gold Coast, o lo que sería Ghana posteriormente, tenemos a Nigeria, en esta zona, Freetown, que ahí me faltó una E, que a la larga sería Sierra Leona y Gambia, que sería, digamos, una de las formas o uno de los modelos integrales del sistema británico, y que va a persistir desde 1820 hasta 1970, es decir, 150 años de presencias ahí. Permítanme cambiar eso, porque me saca un poco de quicio el que esté mal escrito. Listo. Va a ser una de las principales bastiones, que se van a dedicar sobre todo al comercio de aceite de palma y de algunos metales. Insisto, van a ser uno de los lugares fundamentales del dominio británico. Y si se fija en esta primera región, junto con... Sí, dígame. ¿Dejo de ver la presentación? Sí, no la volvió a poner. Ah, ok, gracias. Sí, lo había quitado, perdón. Gracias por la información. De hecho, estas tres regiones, África Oriental Británica y la Colonia del Cabo, van a ser los primeros establecimientos, porque si se fijan, están en la zona costera. Sí, sin embargo, conforme vaya avanzando el siglo XIX, se van a ir internando cada vez más en el continente, hasta formar este impresionante corredor, insisto, desde el Mediterráneo y el Canal del Suez, atravesando todo el continente, esta Sudáfrica, y van a mantener ese dominio por cerca de 100 años, ¿sí? Casi 100 años, pero en un primer momento, esta región de aquí, de la costa hacia el Atlántico, esta región de Colonia del Cabo, que después sería Sudáfrica, y esta de Kenia, que va a salir hacia el Índico, van a ser, digamos, las primeras posesiones formales de Gran Bretaña, ¿no? Y luego aquí tenemos una periodización, entre 1880 y 20, para el África Oriental, pero no es porque desaparezca, simplemente se reorganiza, a raíz del, que termina la Primera Guerra Mundial, y se redistribuyen los territorios que le pertenecen a Alemania, ¿sí? La colonia de Kenia, que va a mantenerse ahí hasta el 63, y la colonia del Cabo, que también va a mutar en 1910. Recordemos que en un primer momento, la colonia del Cabo, también le pertenecía a los holandeses, y luego la ceden a Inglaterra, en 1795. Pero bueno, lo que aquí me interesa demostrar es esto, el hecho de que, los primeros dominios coloniales en África, eran sumamente estratégicos, y de manera, que bordaban la costa, ¿sí? sin de alguna manera interferir con territorios de otros países europeos, claro. Muy bien, ¿algo hasta aquí? ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente forma de organización, o los siguientes puntos de avance de Inglaterra, van ahora de norte a sur, lo que ya les deseamos hace un momento. Aquí no pongo todos los territorios, porque no terminaremos, pero por lo menos, sí, los más significativos. Por ejemplo, Egipto, ¿sí? Que es la zona, una zona fundamental, por el tráfico en el canal de Suez, que ocupemos aquí en Celeste. El Egipto, que va a mantener su bandera de origen árabe, va a ser ocupado desde 1882, y van a permanecer ahí los ingleses, y como decía alguien, no va a haber quien los saque de ahí, ¿sí? Luego vamos a ver el caso de Sudán, que obviamente este es la, el territorio actual, o casi el territorio actual, pero en un momento, fue administrado junto, o como parte de Egipto, ¿sí? Se le conoce como el Sudán anglo-egipcio, entre 1899 y 1956. Entonces, insisto, va a llegar un punto, en que va a ser administrado, como parte, o como dominio de, de Egipto, y ahí se va a mantener, insisto, los británicos, que esta bandera verde, va a ser su, su emblema, hasta antes del 99, y esta otra, el gobierno general de Sudán, cuando llega la presencia, británica, a finales del siglo XIX, ¿sí? Por otro lado, vemos en verde, esta pequeña región, pero muy importante, de, que ahora es Malawi, pero en un primer momento, fue denominado protectorado, del África Central, entre 1882, y 1907, y luego cambia, a protectorado, de Niazalandia, ahí permanece, ahí hasta 1964, y la colonia de Rhodesia, ¿sí? Que, aunque formalmente, el gobernador, fue Cecil Rhodes, quien ya ve, acá, ¿sí? Posteriormente, cuando, ya no está Rhodes, y, ya no le, pertenece el territorio, se va a dividir, en 1923, en Rhodesia del Norte, y Rhodesia del Sur, que después va a dar, paso a otros países, y van a, eh, permanecer ahí, entre, 1923, y 1964, entonces, insisto, este corredor, que sigue, estos ríos, y estos lagos, y que se va a conectar, a través del telégrafo, va a ser fundamental, la pregunta aquí es, ¿por qué si, Inglaterra, se dedicaba, sobre todo, al, al comercio marítimo, ¿sí? va a insistir, en, infiltrarse, en el continente, y conectar, estos dos puntos, ¿sí? dominando todo el territorio, esa sería la gran pregunta, no sé, qué opinen ustedes, al respecto. El hecho también, que le pongan banderas, demuestra, demuestra, la administración, o, cómo ellos, consideraban, este territorio, como suyo, porque, pues, tenía incluso, la bandera británica, siempre, siempre va a ser, esa constante, no, no tienen, una propia bandera, si no es, siempre recuerda, que es de nosotros, tienen coros de nosotros, y ya está el símbolo, que identifica la región, y ya. Así es, es una forma, de, de asociación, y de integración, ¿no? Que de hecho, muchos territorios, luego de su independencia, van a permanecer, como estados libres, asociados, de la Commonwealth, hasta hoy día, ¿sí? Algunos siguen, siguen utilizando, eh, la, un poco la bandera, de los, los colores, de, de Gran Bretaña, otros no, pero van a seguir, siendo parte, de la Commonwealth, de esta, eh, confederación, o de este sistema, de, de mancomunidad, de naciones, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa, podríamos destacar, de este proceso, de expansión, de, de Gran Bretaña, en África? ¿Cuál era el propósito, o qué obtenían, qué recursos obtenían, de, de estas regiones africanas, que de hecho, es algo, de lo que se centra mucho, Berto, al momento de explicar, el, el proceso de expansión. Bueno, decíamos entonces, que, eh, el modelo, comercial inglés, va a empezar a aprovechar, todos los recursos, eh, posibles, ¿sí? Entonces, desde el aceite de palma, junto con, eh, incluso todavía algún tráfico de esclavos, pero de forma interna, paradójicamente se va a mantener ahí, otra, otra de las características del modelo inglés, que ya decíamos hace un momento, es la coexistencia del islam con el cristianismo, ¿sí? Que, como veíamos en el caso alemán, va a haber algunos conflictos armados entre árabes y alemanes, el caso británico no va a ser esta, no va a seguir esa dinámica, principalmente por el hecho, de que, eh, van a, a buscar la mejor manera de convivencia, ¿no? Guiados sobre todo por el, el, el comercio y la cordialidad, eh, con los, con pueblos de otra denominación, ¿sí? Eh, veíamos acá, por ejemplo, también otra de las iniciativas, que esta sí se concretó, ¿sí? Eh, en Inglaterra, perdón, en África, auspiciadas por Inglaterra, es el tren de Uganda, construido entre 1896 y 1901, el tren de Uganda, ¿sí? Que conectaba con Kenia, ¿sí? Entonces, esta región fue la construcción del ferrocarril, que demoró todo este, este periodo que señalábamos, precisamente para tener, eh, extraer los productos de Uganda, transportarlos por Kenia, que también era parte de su territorio, eh, del que ya hablábamos acá, para, eh, mandarlos, eh, a los puertos, y traficarlos o comerciarlos desde ahí. Entonces, va a ser el primer punto, y va a ser una empresa muy importante, la de la construcción de, de la línea ferroviaria de Uganda a Kenia, ¿sí? Eh, de hecho, eh, del lado derecho vemos una imagen de, de la publicidad, de cómo se promocionó el, 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 el tren o el ferrocarril, ¿sí? Eh, y bueno, vemos acá en la parte superior cómo fuera uno de los tramos ferroviarios del tren de Uganda. Y luego aquí esta imagen de abajo, un poco lamentable, pero que es importante destacar, es, que en 1898, en un tramo de la construcción, hubo un caso de devoradores de hombres, de los llamados devoradores de hombres, de un par de leones que, durante la construcción del ferrocarril, eh, atacaron y, eh, mataron, a un poco más de 30 trabajadores, casi 40 trabajadores de la, del, del ferrocarril, o, si no es que un poco más. Entonces fue un caso muy sonado en la época, ¿sí? Eh, de hecho se empezaban a cuestionar si valía la pena, el, el sacrificar a estos hombres, supuestamente para, construir el ferrocarril, pero bueno, era el precio del progreso. Sin embargo, más adelante, eh, lograron, eh, cazar a estos dos especímenes, a dos, eh, leones, bastante grandes, eran los que habían estado atacando a los, a los, a los trabajadores del, del ferrocarril, ¿no? Y luego esos cuerpos, eh, ¿cómo se le llama? Eh, disecaron. Sí, gracias, se les disecaron, y fueron exhibidos en un museo en, en Inglaterra. De hecho, creo que todavía están ahí esos, esos, eh, esas figuras de los leones. Profesor, hay, dígame, hay una película sobre ese acontecimiento, ¿no? Eh, si me puede ayudar a, a recordar el nombre. Sí, pero hay una película que me acuerdo que trataba sobre ese, era como especie de terror antiguo de, de leones que se comían, creo que hay una escena donde como que supuestamente se comió una niña. Ajá, la verdad ahorita no me acuerdo del nombre, pero si lo puede buscar o algo y nos lo comenta, sería muy, muy benéfico. Muchas gracias. pero también hay, perdón que me interrumpa, también he leído cuentos o historias cortas sobre eso, me desbloqueó un recuerdo sobre estar leyendo de eso, pero no entender el contexto, simplemente era a gente en África comida por león. Ok, bueno, este, obviamente los leones no atacan regularmente a humanos, pero las circunstancias en este caso sí se presentaron, no sabemos hasta ciencia cierta cuál fue el, la, el contexto en el cual ocurrieron los hechos, pero sí se supo de, de este caso e insisto, sí se supo que fueron dos, dos los leones, los cuales fueron cazados y disecados y ahora se exhiben, bueno, desde entonces se exhiben en un museo británico, sí, y bueno, vemos el, el cazador típico de la época en, en África, no? Bueno, esta publicidad que es un poco más, eh, de principios del siglo XX, si vemos, por ejemplo, eh, como la, de las tierras altas en el este de África, eh, lo, lo promocionan como una, una casa de, de invierno para los aristócratas, obviamente británicos, sí, el invierno en Inglaterra es bastante frío, entonces promovían que pasaran las vacaciones, eh, o, o, o no las vacaciones, sino la época de invierno, la pasaran en, en África, y era también una manera de promocionar el, el, el ferrocarril, no? Y esto es lo que decíamos, que de hecho podemos hacer la conexión con el caso norteamericano, la, la clase de historia norteamericana, como, eh, el concepto de vacaciones todavía no existía como tal, sino que era una forma de recreación para un sector de la sociedad, en particular la de los aristócratas, sí, eh, ya más adelante se va a popularizar este asunto de las vacaciones, pero bueno, ya lo hablaremos en su respectivo momento, y cómo también, eh, conviven las especies animales nativas con la construcción del ferrocarril y este símbolo del progreso y dominio británico con su respectiva bandera de la estación del ferrocarril, sí, pero era más una cuestión de unir dos puntos para fomentar el tráfico comercial que otra cosa, no? Entonces va por ahí el, el, el asunto. Bueno, alguna otra cuestión? Bien, ¿cuál es el nombre del profesor? Se llama Los Demonios de la Noche, sale Michael Douglas y es dirigida por este Hopkins, Stephen Hopkins. Anthony Hopkins, no? No, Stephen Hopkins. Ah, el escritor. Eh, bueno, no sé si es escritor, pero, pero sí, es, 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 es el, este, pero si, haz de cuenta que la película trata, en la película toman de protagonista un investigador, o sea, que llega, como ese tipo, digamos, estilo, eh, ¿cómo se llama este? El detective más famoso del mundo, este, Sherlock Holmes, como Sherlock Holmes, gracias, es como una especie de Sherlock Holmes que llega a África porque le llegaron esos reportes, este, de muchos asesinatos, bueno, le envié al Imperio Británico, porque, pues, han estado perdiendo muchas personas en la construcción de este ferrocarril, y, pues, no sabían hasta que ahí empiezan las leyendas, este, con los nativos, y, ya me acordé del final, es ese, ah, bueno, bueno, no, mejor no, no voy a decir, este, pero sí, ahí, por ahí sale, este, una escena donde, como que, hay una niña, se va a jugar, típica escena, ¿no? se va a jugar la niña, se va al pastito, y de repente, pum, ya no está, este, entonces, sí, está muy interesante esa película, y sí, sí narra mucho sobre el contexto del Imperio Británico y sus colonias, sí, hace muchas referencias. Excelente, gracias por la ubicación de la película, Los Demonios de la Noche, que de hecho estaba revisando, y al parecer está en Netflix, entonces, ahí tienen algo que ver para el fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, eh, el gobierno británico va a expandirse a través de todos estos territorios, precisamente para obtener la mayor cantidad de puntos o rutas de comercio posibles, para eso construye el ferrocarril, para eso conecta el Cairo con Ciudad del Cabo, con el telégrafo, y fomentar la actividad económica, entonces, insisto, el tráfico de materias primas, sobre todo, para nutrir a la creciente industria británica, va a ser lo que va a mantener el, digamos, la actividad ahí, ¿no? Este, pero bueno, ahí, vemos cómo era una posición principalmente estratégica. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy bien, entonces, eh, la siguiente clase, vamos a retomar, eh, el imperio inglés, pero desde otro punto de vista, ya no lo vamos a ver únicamente a través de, de este dominio comercial, sino más bien desde un punto de vista sociocultural. Vamos a ver cómo las formas de dominación británica, fueron muy particulares, y permitieron esta permanencia, de, el, de los ingleses en el territorio africano. Para eso les voy a pedir que revisen esta lectura, por favor, se los voy a dejar en el chat. De acuerdo, de Hobsbawm y de Ranger, el texto se llama La invención de la tradición, es el capítulo sobre la invención de la tradición, o las invenciones, o las tradiciones inventadas en África, así se llama el capítulo. Ahora, el capítulo es un poco extenso, por eso no les voy a pedir que lo lean todo, únicamente de la 256 a la 272. ¿En qué quiero que revisen ahí, o qué quiero que se enfoquen sobre todo? Que revisen las formas en las cuales, eh, bueno, al inicio de las clases yo les voy a hablar un poco de cómo los británicos establecieron formas de dominación cultural y social en África, pero lo que usted, esta parte de la lectura se centra sobre todo en cómo lo utilizaron a su favor los británicos y cómo hubo adaptaciones y resistencias por parte de, de los pueblos nativos. Entonces quisiera que se centraran sobre todo en eso, formas de resistencia que generaron los, los nativos africanos. Ahora, si quieren leer toda la lectura, no hay ningún problema, pero de aquí para el, para la clase del jueves a lo mejor puede ser mucho, por eso es que únicamente les voy a pedir la mitad de la lectura, ¿sí? Es decir, las, las, cómo utilizaron los ingleses a su favor, las formas de dominación cultural y social, ¿sí? Entonces vamos a ver este enfoque más que una cuestión militar o más que una cuestión económica, verlo desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas o comentarios, terminamos por hoy. no olviden por favor dejar su asistencia en el chat y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos la clase próxima. Igualmente, profesor, buen día. Nos vemos, gracias. Gracias.